Te espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardo para ti Para ti Vuelve, te espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardo para ti Vuelve, te espero noche y día, de mi no te olvidarías, ay que regreses junto a mi Solo quiero que sepas, cuando estabas cerca, mi vida era pensar en ti Y me siento dichoso, que ya no existe otro, yo repiento que regreses junto a mi Mi salida, mi locura, yo no quiero, que por mi se quede sola a mi Voy pobreta, la recuerdo, no me importa, y me alegro que al otro lado está Vuelve, te espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardo para ti Vuelve, te espero noche y día, de mi no te olvidarías, ay que regreses junto a mi Junto a mi Solo quiero que sepas, cuando estabas cerca, mi vida era pensar en ti Yo me siento dichoso, que ya no existe otro, yo repiento que regreses junto a mi Junto a mi, mi salida, mi locura, yo no quiero, que por mi se quede sola a mi Voy por ella, la recuerdo, no me importa, y me alegro que al otro lado está Vuelve, te espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardo para ti Vuelve, te espero noche y día, de mi no te olvidarías, ay que regreses junto a mi Junto a mi, la bauticina Vuelve, te espero como un loco, besarte poco a poco, de aquel amor que guardo para ti Vuelve, te espero noche y día, de mi no te olvidarías, ay que regreses junto a mi Junto a mi Junto a mi Oye Sigue, sigue, sigue Si Vuelve 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 I